Entonces, esos son los 20 aminoácidos que utiliza la vida. Se llama aminoácidos porque tienen este grupo amino y este que forma en todos los ácidos un grupo carboxyl. Y lo importante que distingue es la molécula que está conectada a ellos, que es distinto en cada aminoácido. Y juntos se forman, que se llama péptidos, y muchos péptidos juntos se forman proteínas. Y como les mencioné, hay 22, aquí tenemos los 20 más comunes. No quiero cambiar. Sí, una pregunta. Dijo que tenemos aquí 20, ¿verdad? Pero entonces son más. Sí, hay. De la vida hay 22. Pero también se han encontrado otros aminoácidos que no están utilizados por la vida, que no se han encontrado en la vida. Pero sí lo encuentran en meteorites y en la superficie de cometas. Entonces, hay por lo menos como 60 aminoácidos que están conocidos. Pero solo 22 corresponde a la vida. Y solo 20 son los más comunes, que son estos aquí. ¿Y se pueden crear nuevos aminoácidos? ¿Se pueden qué crean? ¿Crean? Sí. O sea, como sintetizar o algo así. Pues este va a ser el... Sí, de hecho, hay muchas técnicas para crearlos. Están utilizados muchos como catalizadores, por ejemplo. Entonces, son muy importantes en la industria. Y también en la biomédica. Se pueden formar a partir de moléculas más fundamentales como HCN y dióxido de carbono y agua. Bajo luz ultravioleta que vamos a tocar porque creemos que también estas moléculas, no todas, pero una mayoría importante, fueron producidos en la superficie de los mares bajo la luz ultravioleta. Entonces, sí se conocen distintas maneras para hacer estos con calor o con luz ultravioleta. O a veces utilizando catalizadores que son metales de transición. Los más difíciles a hacer son estos que son anillos porque los enlaces son muy fuertes aquí. Entonces, necesitas alta energía. Por ejemplo, puede ser luz ultravioleta o a muy altas temperaturas. Y de hecho, estos aminoácidos que son difíciles de hacer porque por la enlace tan fuerte se llaman los aminoácidos esenciales para nosotros. Porque nuestros cuerpos no pueden producirlos. Entonces, necesitamos tomar estos aminoácidos de otros organismos que sí pueden, plantas, por ejemplo, utilizando la luz del sol, pudieran fabricar estos aminoácidos. No quiero cambiar. Voy a tender a salir. A ver qué pasa. Estoy atorado aquí. Aquí está. Ok. Entonces, a partir de los aminoácidos se forman estos péptidos que son cadenas pequeñas. Y cuando llegan a ser miles o decenas de miles se forman proteínas. Y la vida es casi todo proteínas y ácidos nucleicos y ácidos grasos que ahorita lo vamos a explicar. Ok. Pero, ¿cómo lo hacen los proteínas? Pues sabemos que la información para hacer los proteínas está codificado en el ADN. ¿Y cómo llega el ADN a formar estos proteínas? Pues ese es con los organelos, se llama. Esa es una célula. Esa es su pared. Está hecho de ácidos grasosos o lípidos, como pospolípidos. Y ahorita lo vamos a explicar esto porque esa es otra molécula que es fundamental. Y tiene su núcleo también con un... pared, también ácidos, ácidos fatty acids, ácidos grasosos y fosfolípidos. Y tiene el DNA adentro. Y el líquido afuera se llama citoplasmo, que parece muy similar con respecto a sales y todo al agua del mar. Depende, claro, porque hay distintos mares que son más salados, etc. Pero tiene su pH más o menos igual, 7.2. Y los mares tienen la cantidad de sales más o menos iguales que los mares. Entonces es una buena indicación de que la vida sí empezó en los mares. Ok, pero se forman las proteínas con estas moléculas que se llaman ribosomas. Que esas son, realmente son fábricas. Son puntitos aquí. Es un organel de la célula. Son puntitos. Pero son muy complejos. Y aquí la información de DNA se sale del núcleo. Y se llega a los ribosomas. Y ahí en los ribosomas se producen las proteínas. Entonces es un esquemático de un ribosomo. Entonces llega el messenger RNA. Ok, this RNA is produced from your DNA. But it's used as a messenger. Which leaves the nucleus of the cell. And then goes to these ribosomes. And every three base pairs here. So we have like, this could be adenina, dimina, guanina, cytosina, adenina, dimina. No, this forms a triplet, which is called a codon. And each codon specifies for a particular amino acid, which are these represented by these balls of different colors. Ok, so it is reading this tape of codons that specifies how the protein is to be made. It's a very complicated system and I don't understand it. I think that even scientists who are dedicated to ribosomes don't really understand everything which is going on inside a ribosome. But these are very small, as you saw in the previous slide, they're just represented as points. This is a cell, a full cell. They are very small, but they're like factories, some fabricas. Entonces, estas estructuras también son disipativas. Pero aquí, para producir estas estructuras hoy en día, no estamos utilizando la luz ultravioleta, sino la luz visible y todo el proceso de fotosíntesis con el ATP. Pero también son estructuras disipativas. Luego lo hablamos un poco más sobre esto. Pero esencialmente, entonces, el ribosome está leyendo el mRNA, es messenger RNA. Y luego por cada codón se especifica un aminoácido, se selecciona y se juntan y se forman la proteína. ¿Y cómo se sabe el ribosome qué aminoácido va a poner en el lugar? Bueno, esto depende del codón. Por ejemplo, el G, C y A produce el alanina. Y el U, U, U y U o C, cualquiera de estos dos, forma el fenilalanina. Entonces, cada aminoácido que está representado aquí afuera, que recuerda esos aminoácidos, son estas estructuras. ¿Ok? Cada uno tiene asociado con ellos un codón que son tres partes de bases. Por ejemplo, la primera va a ser, en este caso es RNA, entonces es U, uracil, con alanina. U, uracil, con alanina. Y luego puede ser, uracil, con alanina. Entonces, tenemos U, 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 puntos. Esta se especifica fenilalanina. ¿Ok? O puede ser U, U o C. Entonces, no importa tanto la última letra, pero los primeros más importantes y luego la segunda y luego la tercera. Esa forma un codón. Y te ves, entonces hay diferentes codones, pueden representar el mismo aminoácido. Entonces, es redundante. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso de glicina, que es el aminoácido más sencillo y probablemente uno de los primeros que aparece en la vida, se puede formarlo en muchas maneras. Siempre teniendo G, primero, y luego segundo G, y luego cualquiera de estos bases nucleicos. ¿Ok? Y esto es específica por glicina. Entonces, hay muchas maneras para producir glicina, pero no tantas maneras para producir fenilalanina. Entonces, eso es como el ribosoma sabe de qué aminoácido va a poner en esta cadena para formar proteína. Bueno, la tercera molécula fundamental de la vida son los fatty acids o los ácidos grasos. Y aquí hay algunos ejemplares. Tiene este grupo carboxil que lo hace en un ácido. Y luego tiene una cadena de carbón puro, carbón con hidrógeno. ¿Ok? No sé de letra el hidrógeno, pero tiene que estar dos hidrógenos en cada intersection aquí, porque el carbón tiene cuatro enlaces. Entonces, para completarlo necesitas dos hidrógenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos, etcétera, ¿no? Toda la cadena. Y en este caso es un sistema que se llama saturado. Entonces, son grasas saturadas. Recuerda que los saturados no son tan buenos por la salud humana. Y depende del largo de la cadena de carbonos, se cambia el nombre del ácido. ¿Ok? Entonces, pueden tener solamente un átomo de carbono hasta como 28 átomos de carbono en la cadena. Y este, en el caso de los saturados, tiene hidrógeno a cada, dos hidrógenos para cada carbón. Pero si quitas un hidrógeno, por ejemplo, puedes imaginar un fotón se absorbe en el rillón y se quita un fotón, un hidrógeno. Entonces, lo que forma, entonces, es un doble enlace, o velente. Entonces, aquí falta un hidrógeno. Entonces, para satisfacer los carbonos necesitas este doble enlace. Porque son cuatro enlaces. Entonces, aquí tienes dos, tres y un hidrógeno aquí. Pero no tienes el otro hidrógeno de abajo. Igual a este lado. Entonces, este se llama conjugación. Cuando tienes sencillo, enlace sencillo entre los carbonos y luego doble. ¿Ok? Y, por ejemplo, en este caso, tienes un ácido de dos conjugaciones. ¿Ok? Entonces, aquí hemos quitado hidrógenos y aquí también hidrógenos. Y lo interesante es que entre esta estructura y esta estructura, se cambia la absorción de los botones. En este caso, tenemos el doble conjugación. Entonces, se absorbe más o menos a 220 nanómetros. Pero si yo pongo aquí otro doble enlace, quitando dos hidrógenos aquí y formando otro doble enlace, cambia la absorción de este aminoácido de 220 a 260 nanómetros. Entonces, sumando conjugaciones, se puede incrementar, como en este caso, se puede empezar a absorber más y más hacia el visible. Ok, y este es como a 180 nanómetros por un enlace. Entonces, se va a 180, 220. Y luego con tres, estás a 260. Y luego con cuatro, creo que te llegas como a 310 nanómetros. Es la absorción. Entonces, está muy fácil cambiar la absorción de estos fatty acids, solamente cambiando el número de conjugación. Y este es fácil, quitando los protones, los hidrógenos. Ok. Y otra vez son ácidos porque tiene este grupo carboxyl, oxígeno, doble enlazado a carbono y hidróxido. Y el oxígeno con hidrógeno. Entonces, los básicos. Ah, sí, 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 claro. ¿Cuál era el más común? Es que con eso de que era la selección termodinámica, no el común, bueno, no el más común será el que pueda absorber en un mayor rango los fotones. Es que ahorita la vida opera o utiliza la energía en el visible. Entonces, vamos a encontrar que hoy en día existen muchas moléculas, como puedes llamar clorofila o carotenoides, estos pigmentos que están pigmentos en el visible. Tiene estos doble enlaces, pero tiene varios. Para llegar al visible, como 430, creo que necesitas como 5 doble enlaces. Pero no necesariamente los fatty acids. Es que como la vida siempre reutiliza una estructura que se produce, se reutiliza por otra función. Ok. Hoy en día, en la vida, los fatty acids no están absorbiendo en el ultravioleta. Están simplemente utilizados para producir las paredes de las células. Ok. Ese es un doble capa de ácidos grasosos o puede ser fosfolíquidos. Fosfolíquidos son un poco más complejos. Entonces, creen que los primeros básicos no eran hechos de fosfolíquidos, sino de ácidos grasosos. Pero tienes esta formación de dos capas. Los ácidos grasosos tienen un parte que es hidrofílico, porque es polar, es decir, que hay una carga positiva o negativa. Entonces, es polar, es una molécula polar. Este lado es polar, igual que el agua. Entonces, es muy hidrofílico, le gusta mucho el agua. Y esta parte no es polar. Entonces, es hidro... ¿Cómo se llama? ¿Hidrofílico? Ajá, sí. ¿Hidro qué? ¿Hidrofóbico? Bueno, aquí está. Exactamente, hidrofóbico. Sí, pero... Entonces, es el lado hidrofóbico y este lado hidrofílico. Por eso, en las capas que forman las paredes, las células, los hidrofóbicos están aquí, este lado, adentro, y los hidrofílicos están en el agua. Hay agua adentro y agua afuera. El vesículo, no sé cómo se dice en español. Pero a vesicle, en inglés, ok, with aqueous solution outside and aqueous solution inside. Ok, and they form spontaneously. There's what is called Van der Waals interaction between these, which allow them to form spontaneously. It's like a crystal of salt, if you saturate water with salt, and then you evaporate the water, it forms crystalline structures. Well, this is basically the same idea. When the water is taken away from these regions, because of the hydrophobicity, they form automatically, these structures, they form naturally. You can even form them in your kitchen, if you have some oils, and over water, and you just shake them up, you'll be producing these vesicles of different sizes. And these are basically what our cell walls are made of. They're a little bit more complex now. They have other molecules in between them to allow passage of different substances. But basically, they're the same. They are made up of hydrophobic and hydrophilic molecules. Ok. So this is the model that we have. So we have these hydrophobic and hydrophilic molecules, which are forming these vesicles. And it's floating on the ocean surface under ultraviolet UVC light. And inside, we have water. What I didn't mention is that these cell walls are actually not completely closed. Depending on the temperature, they can open up. And there's always a changing of, for example, this molecule can switch with this molecule or switch with its neighbor. So they're rather fluid. So they allow the passage of small molecules. Small molecules can pass. Molecules pequeñas pueden pasar a la pared de las células sin problema. Pero las moléculas grandes o las moléculas que tienen un momentum dipolar grande están más o menos traparos adentro. Ok. So, nuestro modelo es que tenemos este vesicle y agua adentro y que pueden pasar moléculas pequeñas como HCN. Ok. Y con HCN y agua se pueden formar aranina, por ejemplo, que es el A y otras moléculas. Luego lo vamos a meternos en los detalles, pero se pueden formar estos moléculas grandes como aranina, que es un base nucleico que ya no puede escapar porque tiene un momento dipolar grande y la molécula está grande. Y HCN también tiene un momento dipolar, pero es muy pequeño. Entonces sí puede pasar fácilmente la pared de los ácidos grasos y puede reaccionar. Entonces tenemos un sistema reactivo aquí adentro que está formando los bases nucleicos y de hecho todos los moléculas fundamentales de la vida. Bueno, empezando con este nada más es agua y cianuro de hidrógeno y también el ácido fórmica que es el hidrólisis de cianuro de hidrógeno. Es decir, conectando el agua con cianuro de hidrógeno se forma este hormicáceo y también estos moléculas pueden pasar la pared de la célula y ahí formar por la estructuración disipativa utilizando la luz UVC. UVC pueden formar bases nucleicos, ácidos nucleicos, aminoácidos y también ácidos grasosos. Ok, y se forman a partir de la estructuración disipativa. En la vida o en la naturaleza más bien hay dos clases de estructuras. Uno son las estructuras de equilibrio que se forman minimizando el potencial, por ejemplo, el potencial de Gibbs, esa temperatura y presión constante. Si tienes estos elementos en un solvente y lo evaporas en el solvente, se van a formar estas estructuras cristalinas donde se minimiza la energía de Gibbs. O si quieres nada más, piénsalo como energía libre. Entonces, estás incrementando la energía de enlace, minimizando la energía libre en el sistema. Oiga, Doc. Ajá. Una pregunta. ¿Esa parte de minimización del potencial de Gibbs sería como un equivalente a un principio de mínima acción? Sí, sí, exactamente. Sí, sí estamos, este, bueno, por ejemplo, en las simulaciones de dinámica molecular, por ejemplo, lo que hacen es tener todos los componentes al azar en el medio y calcular las fuerzas entre cada átomo y solamente se minimiza la energía de Gibbs o la energía libre, la energía potencial entre el sistema. La más bajo, la más enlazado es, la más estable es. Entonces, ¿ok? Y también el sistema solar es otro ejemplar donde tenemos el interaction de la gravedad y en espacio. Entonces, aquí no estamos disipando. No estamos disipando nada, solo en principio estamos disipando la concentración de estos elementos, los potencial químicos, y aquí para formarlo, la potencial gravatorial, que depende, la formación depende del momento angular de cada uno de estos planetas, porque hay una fuerza que hace a los planetas cercar el sol y también hay otra fuerza centripetal por el momento angular. Y cuando están balanceados, se forman este sistema solar, igual que aquí, cuando estamos balanceando, porque hay un parque repulsivo a estos interactions y parte atractivo. Cuando está balanceado, tenemos la energía más mínimo de Gibbs. Ok, ese es un tipo de estructura que son estructuras de equilibrio, pero afuera de equilibrio tenemos otras estructuras que se llaman estructuras de no equilibrio. Y en este caso estamos optimizando, no la potencial termodinámica, pero la disipación, o en otras palabras, estamos fomentando la producción de entropía, incrementando la producción de entropía. Este es el caso, por ejemplo, de la formación de la estructura del huracán o las celdas de Bernard. Aquí estamos disipando otra vez el ingrediente de temperatura, igual aquí. Y aquí estamos formando estructuras en el Belusov-Sabotinsky Reactor System. Si no lo conocen, búscalos en internet, en el YouTube, Belusov-Sabotinsky Reactor System. Son interesantes, aquí estamos disipando un potencial químico. Es otro tipo de potencial, no es gradatorial, no es termal, es de potencia química. Es la energía que está, digamos, guardada en cada molécula. Luego metimos en más detalle. Pero estas estructuras también son estructuras disipativas. Aparecen espontáneamente para incrementar la disipación, la potencia química. Estos celdos de Bernard aparecen espontáneamente para disipar el ingrediente, o destruir la variante de temperatura entre la placa abajo que es caliente y la placa arriba que es frío, igual que el huracán. Y lo que estamos diciendo es que estas moléculas fundamentales, la vida también, estamos igual aquí, estamos formando estas estructuras disipando fotones en el UVC. Ese es otro tipo de potencia termodinámica que han realizado sobre el sistema. Y entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí adentro. Estamos estructurando las moléculas fundamentales por la disipación de estos fotones. Entonces, bueno, esto es nada más una representación que está pasando. Esto es el DNA y se absorbe un fotón UVC. Se convierte rápidamente en picos segundos en calor. Y este calor está emitido en el ambiente, que es el solvente, que es el agua. Y eventualmente llega a la superficie por la conducción del calor. Y aquí en la superficie de los mares hay evaporación. Y esta evaporación, la condensación a alturas altas en la atmósfera, emite otra luz en el inferojo, pero más en el inferojo, más grande en longitud de onda aún, y más fotones en el nivel de las nubes, allá arriba. Entonces, todo eso es un ciclo disipativo, empezando con las moléculas fundamentales de la vida. Y los precursores más comunes en ese entonces, el origen de la vida, fueron HCN, CO2, CO y agua. Y con la luz UVC, se producen estos pigmentos, que ahorita lo llamamos DNA o RNA, pero en principio eran pigmentos y fueron formados por la estructuración disipativa del sistema. Ok, esto fue básicamente cómo conectar el teoría que estamos presentando en esta clase con la biología. Y buscando o viendo la biología a un nivel más alto, macroscópico, tenemos la teoría darwiniana. Y esta teoría dice que los organismos luchan por su sobrevivencia y para replicarse. Entonces, esta teoría asume que los animales o los organismos, incluyendo las plantas, tienen un deseo inherente para sobrevivir. Y dicen que los que son más aptos a sobrevivir, son los que sobreviven. Entonces, es un tipo de tautología. Parece una tautología porque nada más está diciendo sobrevivencia de los que sobreviven. A ese nivel, los animales grandes, pues parece no tanto tautología porque podemos decir, bueno, esta mamá oso tiene cachorros y quiere llevar el carabú a los cachorros, ¿no? Para comer, entonces está pensando que yo tengo que sobrevivir y llevar comida. Tengo un cerebro, entonces mi deseo para sobrevivir es porque quiero darle comida a los cachorros. Y el lobo está pensando lo mismo, ¿no? Pero la teoría de Darwin implica que todos los organismos tienen este deseo inherente de sobrevivir y reproducirse. Pero, ¿de dónde viene este deseo inherente? Sabemos que la otra materia que no es vivo, como no parece tener este deseo de sobrevivir, ¿no? Como las rocas aquí. Ellos no están luchando por su sobrevivencia. Lo que les pase, les pase y ya. ¿Y por qué no también a los animales? ¿Por qué son distintos? Bueno, como te dijo, a este nivel de organismo, parece que la lucha, como defina Darwin, para la sobrevivencia, define la evolución del sistema. Pero a nivel molecular, aquí tienes un problema, porque es muy difícil justificar un deseo inherente en una molécula para sobrevivir. No tiene un cerebro ni un sistema nervioso, entonces, ¿de dónde puede venir el deseo para sobrevivir a esta molécula? Y, bueno, puedes decir que, bueno, no es una cuestión de sobrevivir o reproducir, nada más es una cuestión de estabilidad molecular. Ok, bueno, esa es la molécula de anina. Hay muchos tautómaros de anina, es decir, moléculas que están hechas los mismos átomos, pero en distinto orden. Y estos son los más comunes, donde hay un H, un hidrógeno, en el N, en nitrógeno, 9. Así lo contienen los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego brincan aquí, es 7, 8, 9. Y también hay algo de 7 con hidrógeno aquí. Bueno, hay muchos tautómaros. Y los que están en la vida no necesariamente son los más estables. No me recuerdo, pero puede ser de uno de los otros tautómaros, son más estables que los comunes de la vida. Entonces, que la naturaleza está seleccionando los moléculas más estables no es toda la historia, ¿no? Porque, obviamente, las moléculas de anina que están en la vida no son los más estables, que tienen menor energía libre de Gibbs. Bueno, puedes decir que está la estabilidad bajo la luz, por ejemplo, la luz ultravioleta. Que muchos, ya dando cuenta que estos moléculas se absorben muy fuertemente en el ultravioleta. Dicen, bueno, tiene que disipar rápidamente en picos segundos para que no haya posibilidad de otras reacciones fotoquímicas. Porque cuando el sistema está excitado, se pueden producir muchas más reacciones con los moléculas en su ambiente y cambiar su estructura. Entonces, eso es un argumento también que estabilidad por su ambiente. En su ambiente, en principio, la vida era la luz ultravioleta. Pero hay mucho mejor manera, porque es muy complejo esta molécula. Hay una manera de hacerlo mucho más estable con respecto a la luz ultravioleta. Haciéndolo, por ejemplo, transparente. Ok, no podemos hacer las moléculas transparentes y no le pasa nada si llega la luz ultravioleta. De hecho, muchas moléculas están transparentes en este región. Por ejemplo, el agua, la luz ultravioleta no puede ser absorber fácilmente en el agua en este rango. Entonces, tampoco este día de estabilidad bajo su ambiente es un buen, buen, este, respuesta. Entonces, que está siendo seleccionado por la naturaleza es la absorción y la disipación, la producción de entropía. No podemos escapar de este resultado. Y sabemos que todo proceso irreversible y la vida, sin duda es un proceso irreversible, aparece y se mantiene por la disipación. Ok, entonces la disipación es fundamental en la vida. Y no es que estamos seleccionando moléculas que son más estables bajo esta luz, porque puedes hacerlo transparente mucho más fácil. Para hacerlo disipar en 10 a la menos 12 segundos, implica que tienen este sistema una sección cónica. Luego explico en detalle qué significa una intersección cónica. Pero es bastante complicado y no todos los autómonos de adenina tienen esta estructura de intersección cónica. Entonces, muchas de las otras estructuras de adenina, como estas, no tienen la intersección cónica y no puede disipar esta luz en enfarojo. Ok. Entonces, esta disipación es la que está siendo seleccionada. Y eso es igual por el ecosistema. Tenemos el sol que está siendo absorbido en las plantas y las plantas hacen potencia química que utiliza la vida y los animales y la humanidad y los ecosistemas. Pero otra parte es en calor que utiliza el ciclo de agua y los corrientes en el mar y en el aire. Entonces, estamos, el ecosistema en nivel macroscópico también está disipando el sol y ese es su trabajo principal. Ahorita nos van a tirar en tres minutos. Entonces, nada más déjame pasar a la tarea dos. Esta práctica la voy a subir más tarde hoy a mi canal de YouTube para que puedas ver el homework en tiempo, en la tiempo que quieres. Bueno, el homework número dos es estudiar la teoría de Darwiniana si no estás familiar con esta teoría, en particular los físicos. Y luego preguntarte, ¿es la teoría de Darwiniana tautológico o inconsistente en una manera? Por ejemplo, puedes leer el filósofo Karl Popper que fue la primera a identificar la teoría de Darwin como tenía un componente tautológico. No completamente vas a leerlo y luego justificar tu respuesta. Ok, ese es el uno y el dos. Y estudiar la disipación por la biosfera. Este, o puedes leer, por ejemplo, en mi libro, tengo un capítulo dedicado a la disipación en la biosfera. Ok, estudiarlo y luego pensar cómo la teoría de Darwin, de selección de los más aptos al nivel organismo, del organismo, puede ser reconciliado con la disipación en la biosfera. Ok, hay algunas preguntas, esa es para, digamos, en dos semanas. El homework número uno, quizás discutimos en la próxima. Y nada más es que ustedes leen mi artículo sobre la foundations, non-equilibrium thermodynamic foundations of the origin of life, the article that I sent you, I think, on the first day. Ok, and ask me three questions, ok. Y lo tocamos las preguntas en la siguiente clase. Ok, hay algunas preguntas, nos vamos a tirar en menos de un minuto. Y ya acabamos para hoy. ¿Pregunta? No, ninguna. Todo lo demás está bien. Ok, entonces nos vemos la próxima. También quiero decir que el próximo miércoles, este miércoles que viene, tengo un pláctica en el IPC, ok. Les voy a mandar los coordenantes, también va a ser por Zoom. Entonces, este, estoy invitando a ustedes si quieren verlo, si tienes tiempo. Creo que es a las 12 de la una. Lo voy a poner la, el hora correcto en la email que los mandé para. Gracias.